Niña linda de mi barrio, yo quiero hablar contigo No quiero solo verte, quiero brindarte cariño No solamente estoy de ahora, desde que estaba muy niño Mi alma por ti siempre llora, ayúdame por Dios bendito Sus padres no dejan que hable con ella, por tu amor llegaría hasta las estrellas Me muero con besazos, labios, ojos, sentirte hasta que carne y santo Siempre el avión pasa por la sexta avenida Le gusta caminar, usted no se imagina Siempre el avión pasa por la sexta avenida Le gusta caminar, usted no se imagina Sus padres no dejan que hable con ella, por tu amor llegaría hasta las estrellas Me muero con besazos, labios, ojos, sentirte hasta que carne y santo 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 ¡Gracias por ver el video!